Muy buenas y bienvenidos a Dreamcoaster. Hoy visitamos Terra Mítica, el parque de la costa de Benidorm en el que viajaremos a Egipto, Grecia y Roma. Se divide en dos parques, el parque madre Terra Mítica e Iberia Park. Te contamos los dos parques en este vídeo. Primero entramos en Terra Mítica, donde nos adentramos en el área de Egipto. Al atravesar la gran puerta de Egipto llegamos al imponente lago de Terra Mítica. El área de Egipto nos recibe con la gran pirámide y justo enfrente pudimos montarnos en el puerto Alejandría, que es un barquito que nos da la vuelta por todo el parque. En Egipto nos encontramos las cataratas del Nilo Unflum, en el que te embarcarás en los sarcófagos de los mismísimos faraones. Esta atracción cuenta con dos caídas, la primera de 20 metros y la segunda caída de 10 metros de espaldas. Y para los más pequeños encontramos Acuatiti, un flum infantil. En Egipto también encontramos el río Nilo, unas piscinas donde nos divertiremos con toboganes, chorros y fuentes y nos relajaremos con jacuzzis. Y al final del río Nilo atravesamos la puerta que nos traslada a Grecia. Una vez allí nos adentramos en el laberinto del Minotauro. Un atarraic en la que con pistola láser tendremos que recorrer el laberinto venciendo a criaturas mitológicas, hasta encontrar y derrotar al Minotauro. Esta atracción fue fabricada por Sally Corp, la misma empresa que fabricó Scooby Doo y Street Mission. Antiguamente tenías que llegar a una puntuación mínima para poder enfrentarte al Minotauro. Afortunadamente, hoy en día todo el mundo puede enfrentarse a él y hacerle el recorrido completo. Por fin llegamos a uno de los puntos fuertes de Terra Mítica, Titanide, una montaña rusa del tipo SLC de Bekoma. Esta cuenta con una altura de 31 metros y alcanza una velocidad punta de 90 kilómetros por hora. Para ser una SLC que tiene fama de vibrar y cabecear mucho, Titanide está muy bien conservada, ya que a diferencia de otras SLC, Titanide se puede disfrutar al 100%. Como dato curioso en su inauguración, Titanide se encontraba en lo que hoy en día es Siberia Park, con el nombre Tizona y con los colores Granate y Amarillo. Años más tarde se trasladó a Grecia y se renombró como Titanide. Y posteriormente se sustituyeron los colores Granate y Amarillo por el blanco y azul que tenemos actualmente. Sincope es un péndulo giratorio de 35 metros de altura alcanzando una velocidad de 90 kilómetros por hora. Sincope es una atracción muy muy recomendable. También encontramos el Templo de Kinetos, un cine 5D con multitud de efectos. Y para los días más calurosos encontramos la Furia del Tritón, un Splash fabricado por Intamin. La Furia del Tritón cuenta con dos caídas, la primera de 10,5 metros y la segunda de 16 metros de altura. Al salir fuimos a ver Isos, un show que recrea la batalla de Isos, que fue encabezada por Carlos Magno. Los Ícaros son unas sillas voladoras muy divertidas. Y llegamos a la atracción favorita de los más pequeños, la montaña rusa Alucinakis, que fue construida por Zamperla. Y llegamos al teatro Plaka Kids, donde veremos dos espectáculos. Escuela de Héroes, donde Atenea enseñará a Ulises a ser un héroe de verdad. Y también pudimos ver los cuentos de Plaka, donde Tilopita y Musaka nos contarán una historia muy divertida con los mejores trucos de magia. Mi caja mágica y mi trapo de antes, trapo de antes, trapo de antes, trapo de antes, trapo mágico, voy a hacer que aparezcan todos los colores. Antes de abandonar Grecia entramos en Kuka Park, el área dedicada a los más pequeños. Viajamos a Roma. Este área se divide en dos, Roma Alta y Roma Baja. En primer lugar entramos en Roma Alta, donde las mascotas de Terra Mítica, Mítica, Kuka y Baba nos reciben con un baile muy divertido, el Mítica Dance. Música En primer lugar encontramos el área infantil de Roma, en la que encontramos rotundus, una nori infantil, hay que sustus, una caída libre infantil y unos divertidos coches de choque. En este área infantil se representa uno de los shows que lleva desde la apertura del parque, el torneo, donde el caballero rojo y la caballera amarilla deberán de intentar derrotar al malvado caballero negro. Música, maestro. Música ¡Esto es cuerpo! ¡Dale la torcia! ¡Vámonos! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Olé! ¡Sí, señor! ¡Eh! ¡Les pidenos el suelo! Música Y llegamos al punto fuerte de Roma Alta, Tornado, un Star Flyer de 80 metros de altura. Esta atracción te da unas vistas increíbles de todo venidor. Seguimos nuestro camino hacia Roma Baja, donde nos encontramos la segunda coste fuerte del parque, Inferno. Una montaña rusa del modelo 4D Thaksping, del fabricante Intamin. Con una altura de 25 metros y una velocidad punta de 60 kilómetros por hora. En esta montaña rusa nunca tendrás la misma sensación. Terra Mítica adquirió Inferno como prototipo en 2007, siendo el segundo parque de Europa y el cuarto del mundo en adquirir una coster de este tipo. Música Y llegamos al Circus Maximus, donde en su exterior se representan dos shows. Espartaco, un clásico del parque, es un stunt show muy divertido, donde Espartaco libera a los esclavos de Roma. Y Cayo Bruto, un show cómico donde con la ayuda de voluntarios, dos integrantes de la legión romana deberán de capturar a Cayo Bruto. Ya que cometió el delito de insultar al César. Por todos los dioses, salve el Cayo Bruto. Salve el Cayo Bruto. Mira, te voy a decir una cosa. Si dices que el César es alto, te dejamos marchar, ¿eh? ¿Qué dices? ¡A eso es! A continuación fuimos al Vuelo del Fénix, una caída libre fabricada por Intamin, con una altura de 56 metros de altura y una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Y llegamos a la novedad 2019 de Terra Mítica, Ícaro. Un show que se realiza en el interior del Circus Maximus, que combina acrobacias, mapping y una puesta en escena increíble. Os dejamos unos fragmentos, pero si quieres ver el show completo, pincha en la etiqueta que aparece en la parte superior de la pantalla. ¡Suscríbete al canal! Entramos en el segundo parque de Terra Mítica, Iberia Park. Entramos por Egipto, la primera de las tres zonas que encontramos en este parque. Aquí encontramos atracciones infantiles, Síncopín, una réplica de Síncope que encontramos en el Parque Madre, y Anilus, un pequeño barco que sube y baja. También pudimos montarnos en Infinito, un mirador giratorio de 100 metros de altura, en donde disfrutaremos de las mejores vistas de Benidorm. A continuación fuimos a ver Villa Cristona, un show musical en donde el faraón ha prohibido cantar a todos sus ciudadanos. Con nada de sonrisas fuera tu inversión, siempre ha sido así, es la traducción. Para ver tus sonrisas un pie, en tus ventes son los pentaños, en una escala de marfín. Nos trasladamos a Iberia, a la segunda área temática de Iberia Park. Lo primero que nos encontramos es a dietes y jabatos, los coches de choque de Terra Mítica. También nos encontramos dos atracciones infantiles. En esta zona encontramos el punto fuerte de Iberia Park, Barba Roja, la rebelión de Zaren. Un Stun Show que está asentado como uno de los mejores shows de España. En Iberia también encontramos una gran zona de piscinas y spas, donde podrás relajarte, divertirte y refrescarte. Y entramos en el último área de Iberia Park, las islas. En primer lugar fuimos a Mitos, un carrusel en el que te montarás en criaturas mitológicas. Y justo enfrente encontramos la Cólera de Aquiles, un barco que se balancea, gira y se inclina hasta 120 grados. Y para refrescarnos nos montamos en los rápidos de Argos. Tienen un recorrido muy sinuoso, con muchas olas y nos encontraremos hasta una gran cascada. Los rápidos de Argos son uno de los mejores rápidos que encontramos en España. A continuación entramos en la atracción estrella de Iberia Park, el rescato de Ulises. Donde acompañaremos a Ulises por los momentos más importantes de la Odisea de Homero. Y para finalizar un día redondo fuimos a la puerta principal de Terra Mítica. Donde disfrutamos de un show de acrobacias y baile muy recomendable. ¡Cleopatra y Marco Antonio! Donde seremos partícipes de la historia de amor más famosa de todos los tiempos. Y cuéntanos, ¿qué te ha parecido Terra Mítica? Si tienes alguna pregunta déjala en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete. ¡Gracias!